No es nada extraño No es nada extraño que yo sienta ganas de llorar No es nada extraño que tú te quieras divertir Pero lamento que no me sepas definir Si tú pretendes que alguien te quiera de verdad No olvides que hace falta reciprocidad Y fíjate muy bien Que a quien te quiera no le trate a esconderse Porque ya verás lo que sufrirás Cuando se burle de tu amor No es nada extraño que yo me tenga que enojar No es nada extraño que no lo pueda remediar No es nada extraño que mi gran amor sea tú Que mi gran amor sea tú Que mi gran amor sea tú No es nada extraño que tú No es nada extraño que tú No es nada extraño que yo te quita yo No es nada extraño que yo me tenga que enojar